Música Sobre los círculos de Macaui apenas se sabe algo desde hace tan solo 20 años. Se encuentran en una de las zonas más salidas del planeta, al norte de México, en el desierto de la Baja California. Son posiblemente en conjunto de geoglipos más grandes que existe en la Tierra. Sin embargo, desconocemos quiénes fueron sus responsables y para qué los trazaron, a vida cuenta de que estos grabados sólo pueden contemplarse en su magna extensión desde las alturas. El UAC se sobrevoló por primera vez en 1997 gracias a la labor del investigador Juan Chía. El espectáculo al que asistió no tiene parangón. Sobre una extensa esplanada pedregosa pueden observarse miles de círculos. Miden hasta 15 metros de diámetro y están pegados, unidos de forma armoniosa, como si entre todos ellos formaran una sola imagen cuyo significado desconocemos. No sólo son círculos, aunque son unos 3.000 aproximadamente. Las inspecciones efectuadas desde el aire han revelado también la presencia de figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, rombos, también otras como serpientes, medias lunes o lágrimas. Junto a ellas, a ambos lados, se extienden dos larguísimas líneas rectas de varios kilómetros de longitud que parecen delimitar el lugar sobre el que se encuentran grabados los geoblipos. El mencionado estudioso Juan Chía alcanzó el lugar por tierra. Quería saber cómo se habían trazado en el suelo aquellas formaciones. Descubrió que la técnica era muy similar a la que se empleó para los geoblipos de Nazca, en Perú. El ciclo se formaba gracias al amontonamiento de piedras y se delimitaba perfilando la tierra que marca la circunferencia. Un método sencillo pero efectivo. De hecho, llevan así siglos o milenios y es que todavía no hay una datación fiable para el misterio. Hay varias hipótesis para explicar su funcionalidad. Se piensa que quizá tienen un sentido mágico o religioso. Probablemente se trata de un enorme cementerio. Cada círculo se efectuaría sobre la tumba de una persona fallecida. Solo excavando en el suelo podría averiguarse si esos son los círculos de Macagüey. Por otro lado, se piensa que quizá son algo así como un código mágico, una especie de fórmula incomprensible que sus autores efectuaron para entablar contacto con alguna divinidad o algún dios que ha llegado desde las alturas. Por eso quizá solo pueden contemplarse desde el aire. Si esta última teoría es la correcta, la hipótesis más romántica y esperanzadora, quizá los círculos de Macagüey pudieran tener algo que ver con un conjunto de pinturas rupestres que se encuentran en la zona. Son verdaderamente inquietantes. El lugar es conocido como el Vallecito. Se cree que era un centro destinado a ceremonias de iniciación. Entre las figuras humanoides representadas en dichas pinturas hay una que destaca sobre el resto. Se trata del dibujo de una cabeza abultada en la parte superior y estrecha en la inferior. Presenta los ojos almendrados y alargados. Es exactamente la representación iconográfica de una extraterrestre a finales del siglo XX. Las líneas de Natta en Perú, los geoblifos de Paracas en Chile, los enormes símbolos en el del Sáhara, las representaciones de hombres gigantes en el sur de Inglaterra, en todo el mundo hay cientos de geoblifos. Lo efectuaron culturas diferentes en diversos momentos de la historia y separadas por miles de kilómetros. Solo hay un punto de conexión. Solo pueden observarse desde cientos de metros de altura. Es lógico, por tanto, que las hipótesis para explicar su función sean tan atrevidas.